El que se lo sepa Un trozo de mi Andalucía, tierra que rebosa luz Bañada por la bahía, sello del pueblo andaluz Vuelve con sus colombinas, tierra llana, tierra cautiva La de las tres carabanas, la guapa la mar marinera En plata pinta la noche, en la tabla luar a cena, vende a soñar conmigo, a vivir, si es la morena. Vuelva, suena mi frente, vuelva de sencilla gente, magia de su fantasma, rica en orillas de encanto. Vuelva, suena mi frente, vuelva de sencilla gente, magia de su fantasma, rica en orillas de encanto. Vuelva, suena mi frente, vuelva de sencilla gente, magia de su fantasma, rica en orillas de encanto. Vuelva, suena mi frente, vuelva de sencilla gente, magia de su fantasma, rica en orillas de encanto. Vuelva, suena mi frente, vuelva de sencilla gente, magia de su fantasma, rica en orillas de encanto. Vuelva, suena mi frente, vuelva de sencilla gente, magia de su fantasma, rica en orillas de encanto. Vuelva, suena mi frente, vuelva de sencilla gente, magia de su fantasma, rica en orillas de encanto. Vuelva, suena mi frente, vuelva de sencilla gente, magia de su fantasma, rica en orillas de encanto. Vuelva, suena mi frente, vuelva de sencilla gente, magia de su fantasma, rica en orillas de encanto. Vuelva, suena mi frente, vuelva de sencilla gente, magia de su fantasma, rica en orillas de encanto. Vuelva, suena mi frente, vuelva de sencilla gente, magia de su fantasma, rica en orillas de encanto. Vuelva, suena mi frente, vuelva de sencilla gente, magia de su fantasma, rica en orillas de encanto. Vuelva, suena mi frente, vuelva de sencilla gente. Aplausos. Aplausos. Aplausos.